¡Aleluya! ¡Cuánto le pueden regalar palmas al Señor! Él se merece la honra y se merece la gloria. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Bendito y alabado Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Si Señor! Confiemos en tu son Cristo Andemos siempre con Él Confiemos a Él el alma Para que todo nos salga bien Confiemos a Él el alma Para que todo nos salga bien Mira, Dios mío, oh rocadilla No me abandone Dame la fuerza para servirte de corazón Por Dios, soy el venado Los pasos de cada vez Es diez por esa lluvia Que se ha movido, que se ha movido Es diez por esa lluvia Que se ha movido, que se ha movido Mira, Dios mío, oh rocadilla No me abandone Dame la fuerza para servirte de corazón Oh rocadilla Dame la fuerza No me abandone Aleluya Aleluya Bendito y amado Jesús Aleluya Aleluya Y la gloria del Señor Dios le bendiga y mi hermano que preside